en La Bacana 105.7. Bueno, en el día de ayer, Santiago Matías y su equipo realizaron un concierto en el Prudential Center en la ciudad de Newark, New Jersey, en la que participaron varios artistas de la música urbana, de la música tropical y del humor en la República Dominicana, entre ellos Toño Rosario, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, Gillo Sarante, Lomiel La Perversa, también se presentó allá J-Wan, entre otros artistas, una sorpresa de Offset, el artista del hip hop en los Estados Unidos, perteneciente al grupo Migos, también el trapero, Ladio Carrion, estuvo entre las sorpresas, los artistas de la noche. Estas fueron algunas de las presentaciones, felicitamos a Santiago Matías, a toda capacidad, el Prudential Center y toda la producción. Ahora bien, hay algunos detalles importantes que no fueron vistos en cámara o cosas que no sabíamos que la pitoniza está loca por decir y tiene detalles. Pero no es eso, mi vida. Lo que pasa es que tú mencionaste una cartelera de artistas, pero no mencionaste a Yailin. Yailin también, aunque usted no lo crea, ella se presentó, mi vida. ¿Tú no qué? No sabía. Ah, ok. Pues vamos a poner en contexto, mentor. ¿Nelfa, mi vida? Señor Brea. Sí. Resulta que el día de ayer, como dice Brea, felicitarlo primero a Santiago Matías por ese magnífico evento, resulta que la señora Yailin tenía una presentación como artista casi principal del evento, porque la vendieron como artista principal. Bueno, ella ensayó en la tarde. Parece como que la situación viene desde la tarde. En el ensayo le tocaba una hora, la mandan para otra hora, y así sucesivamente. Recuerden ustedes que cuando un artista se va a presentar en un escenario, quizás tiene todo cuadrado, porque sus bailarines, coreografía, tenía un proyector porque iba a salir un material, había una jaula que se iba a presentar, y tú como artista tienes tu concepto ya en tu cabeza, montado, preparado, de lo que tú quieres y de lo que se ensayó. Cuando va pasando el tiempo a la hora de presentarse Yailin, a ella no le informan que hay un BTR primero, donde sale el señor Wilson Sweat y Jessica Pereira hablando como para presentar a Yailin. Ella cuando ve el video se molesta porque piensa como que eso es algo porque no se lo avisaron a ella. Y de ahí entonces viene todo el asunto, toda la situación. Yailin sale molesta a presentarse, se nota una Yailin que las canciones se le iba como el audio por un lado y ella por otro, y todo el mundo comenzó entonces a sentirse incómodo con la situación, ¿me entiendes? Ya después de ahí, Yailin tenía pautado un show como de 15 minutos, que eran cuatro canciones. La bajaron antes de tiempo, y cuando Yailin termina de su presentación, ahí automáticamente hace un en vivo. En el en vivo ella explotó porque cuando se conecta en el en vivo, la gente no le está diciendo que ella lo hizo bien, sino que la perversa lo hizo bien. Que el espectáculo de ella estuvo muy pobre al lado del de la perversa. Y por eso es que Yailin viene y explota y comienza a mandar a todo el mundo al diablo, brea, ¿ok? Mandó al productor, mandó a Santiago Matías, mandó a todo el mundo al mismísimo diablo. ¿Alguna pregunta? No, todo es excelente hasta ahí. Tu explicación, como siempre, valiosa. Yo tengo el video de ella en el live acá, a ver, porque no creo que Yailin haga eso. Vamos a ver. No, es a las cinco, porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres, vete. Y después vienen y me cuentan mi show. No me pusieron las rejas. Yo tengo la foto de las rejas, el último tema que yo iba a sacar de Dar a Chapa. Yo tengo mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo, que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo cortan también. ¿Te usaron? ¿Me usaron? Para vender la moneta y todo eso. Pero tranquila, yo voy a subir todos mis ensayos, yo voy a subir mis rejas. Todo lo que estaba planeado, a mí estaban, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dicó por una vaina, dándole una pata. Yo pagué mi bailarine. Yo pagué todo. Yo pagué todo. Me pagaron fuera ropa. Porque todo mi bailarine lo pagué yo. Mi carro, mi vehículo, mi hotel, todo. Todo, mi maquillaje, mi peluca, todo. Gracias, Jailene. Ahí está Jailene con sus declaraciones. Dios mío, que eso sigue, eso sigue. Adelante, Jailene. Y me cortan el show. Tengo un hartito intro que lo voy a subir a Historia. Y después... No olvides de lo que le dije al principio. No, nada. Nada, nada de lo que yo pedí que tengo en la conversación aquí. Nada. A Historia. Y después me pongo en que a Jessica Pereira habla mierda ahí. ¡Cállate, cállate, 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 Dios mío! Señores, esto fue parte del en vivo que hizo Jailene la más viral. Y vuelvo y te repito. Ahí ella estalla. Pero creo que la situación fue cuando abre su en vivo que todo el mundo comienza a comparar su presentación con la de La Perversa. Que hay que decir que la presentación de La Perversa fue una... Una cosa, el tema del sonido, porque se habla del sonido. Fue general. Ciertamente hubo un tema con el sonido de Jailene. Sí, pero fue general a varios artistas. Fue casi todos los artistas porque yo escuché que estaba desde que Vaquero comenzó a su interpretación, que fue que inició el evento, había problemas de sonido. Pero yo creo que en el caso de Jailene, dentro de lo que cabe, lo que yo vi arriba del escenario fue un artista. Número uno, se veía muy bien. Tenía un grupo de baile. Tenía una producción. Ok, vuelvo y te repito. Si yo tengo todo eso montado en mi cabeza, y cuando voy a subir al escenario, comienzan a pasar diferentes situaciones, eso de concentra a cualquiera y más a una pobre muchacha que todo el mundo está esperando tanto de ella. ¿Me entiendes? Eso es una presión. Y entonces la pobre muchacha se desubicó y puso algunos huevitos. ¿Unos qué? Huevitos. ¿Un momento el 30? ¿Qué dice? Yo pude ver parte, no la vi completa, la presentación de ella. Sí le faltaron algunos elementos, es cierto lo que la gente dice, pero yo más que juzgarla, lo que veo es que ella con cada presentación se va a ir superando. Va superando. Mira, incluso, una vez... Mira, me dicen, y mentón. Perdón, ahí mismo, Pito. Una vez, Michael Jackson le hizo una canción que supuestamente era como para Lady D, para Diana, para la princesa Diana, y ella le dijo, mira, quiero que me hagas esa canción, no se lo diga a nadie, a mí me gusta, aunque tú me mencionas ahí, házmela. Y él le dijo, ya tengo el show armado. Hago esta historia para decirle que esos artistas grandes, así. ¿Por qué tú me miras así? No, mi vida, estoy esperando que tú me ilustres y me ilumines. No, señora, yo estoy diciendo que los artistas tienen su show montado y se les es difícil quitar, y después que tú tienes todo armado, porque una cosa conlleva a la otra. Ahora bien, ¿qué no está bien aquí? Que Jailín haga un live. Exactamente. Eso fue el fallo. Recuerden que yo estoy aquí, esto no es a lo loco, uno puede hacer su chanza y su relajo, pero esto es lo que es. No está bien que hagas un live. Con la cabeza caliente, pensó. Con la cabeza caliente, porque... Y con una doble bond, mi amor, atrás, diciéndose. Porque ella iba hablando y Camila, la amiguita, y te utilizaron para vender la boneta. Y cuánto son gastantes, mi amor, eso es peor. Probablemente tienes razón en todo, pero el argumento se cae cuando haces un live al instante. ¿Tú me entiendes? Sí, el evento acabase. Porque yo entiendo, señores, para el artista dominicano es más importante este evento que un Super Bowl. Un evento de dominicano es en su ego, en su mente, es más importante, sobre todo, donde ya haya tenido situaciones en otros espectáculos. Las inseguridades que vivió en el United Ballas, este es su gran espectáculo para su lanzamiento. ¿Cuál es la decisión que tiene que hacer Jailín? Montar su vaina a ella. Un espectáculo. Montar su vaina a ella. Imagínate, con 15 minutos que lo montaron, fue un tollo. Imagínate un espectáculo entero. Te lo va a chupar tus toros. No, señor. Porque en ella montar su espectáculo solo, tiene una gran oportunidad. Primero, de hacer mucho tiempo de ensayos, de que la producción, Montar, está sonando eso, señor, de que la producción sea de ella. Cualquier huevo, ¿de quién es? De ella. Sus luces, sus sonidos. Todo lo que yo quiera. Porque ella se está quejando que no le pusieron la pantalla. La reja. Que no le pusieron... La reja. La reja. Que ella iba a salir volando, y entonces, de un momento a otro, entonces le dijeron que tenía que salir de atrás de un papel y romperlo. Que arme su vaina a ella y ya, porque... El problema es que su evento es así también. Tú calculas muchas cosas, y cuando llega la hora, hay muchas cosas que se salen de control, y el tiempo se te va... También un ejemplo, a lo mejor cortaron el show, porque cuando allá tú contratas un venue así, ¿verdad? Sí. Si te dicen hasta las 12 de la noche, tú no te puedes pasar ni hasta las 12 y 1. Hay una situación con eso, mentor. Porque te ponen una multa fácilmente decir que... Mentor, hay una situación con esa brea. Pero el ensayo general y el tema de los tiempos se predefine. Tenemos cuatro horas de espectáculo. ¿A qué hora arrancamos sí o sí? No hay que arrancar a las 6 del punto. Perdón. Ok, 6. Cada uno, 20 minutos, una pausa entre artistas. Eso se hace el esquema. Hay un guión, pero... Aquí hubo un espectáculo donde a un artista grande le apagaron el micrófono. Sí. En el olímpico. Pero fíjense una cosa, señor. En relación a lo que dice Mentor, al señor Santiago le pusieron una multa de 100 mil dólares. Porque tenían que entregar el estadio o el lugar a las 12 de la noche y el evento duró hasta la 1. Le pusieron una multa de 100 mil dólares esperando a Gillo Sarante. Pero en relación a Yailene, es como tú lo dices, con la cabeza caliente es muy complicado. Si tú, como hablaste en el en vivo, pagaste tus bailarines, fuiste tú que pagaste el hotel, fuiste tú que pagaste la ropa, pagaste tu pasaje, ella aceptó eso. Ok. Nadie la obligó. Para entonces, en un en vivo, venir a decir y a sacar en cara esa situación. Digo yo. ¿No piensan ustedes? Yo lo que creo es que ella pierde razón al hacer el live, porque se parece a algo que ya ella había hecho antes, de quejarse a través de las redes sociales. Y la gente puede creer que se está justificando. Se puede entender como una justificación. Pero el que vio, vio. Yo no tuve el placer de ver el evento. Sin embargo, si hay problemas de sonido, hay problemas de sonido. Ahora, ¿qué es mejor? Mi fanático hoy, ustedes saben que él iba a hacer lo mismo, pero no caliente. Esa es idea. Porque dices cosas de las cuales después no puedes recoger. Entonces tú, señora, ustedes saben que mi intención, Anuel hizo un show malísimo con Ibai. Que el audio estaba malísimo y todo, yo recuerdo. Él habló y explicó. Él hizo un live con el mismo muchacho del evento. Sí. Yo declaración habló. Me gustaría música de suspenso, porque tengo un dato. Viene. Me dicen que en la primera fila del evento había un representante de la compañía donde ella está ahora mismo firmada. ¿Cuál es? Y que ese hombre cuando vio el espectáculo, cuando vio que el show de ella terminó tan rudamente, que el señor bajó la cabeza y como que dijo, ¿en qué invertimos nuestro dinero? Me informaron eso, mi vida, fuentes que no voy a revelar porque entonces me hacen ñangala, fuangala a mí. Pues yo no soy loco tampoco. Ahí no. No, mi amor. No fue Enrique que me lo dijo. Ni David Ali. No, así, ¿no? Diablo. Mira, yo creo... No, no creo porque la relación de ellos con... De ella con esa empresa es de música, no de... De conciertos, ni... No de... Eventos. No de una firma como artista. Sí, mi vida, pero aunque sea un asunto con música, tú eres mi artista. Y yo te estoy viendo arriba de un escenario y estoy viendo lo que tú estás haciendo y a mí como empresa no me está gustando. Bueno, yo no dejo de creerte nunca. Sin embargo, el empresario, el empresario que de verdad no se empresa así con alguien que lo pueda filtrar. ¿Que Yailin era la atención? Probablemente sí. ¿Que era la artista que iba a traer más público, que ayudó a vender boletos? Probablemente sí. ¿Que era el show más esperado? Sí. ¿Que era una de las figuras que todo el mundo sueña ver para criticar? Y nosotros, sí. ¿Que el problema es el sonido? Sí. ¿Que era un sabotaje? Probablemente sí. Que Brea Frank ve mal. Que tú hagas un live, inmediatamente pase el espectáculo. Porque se puede prestar para malinterpretaciones, se puede prestar para justificaciones y le quita peso a las cosas, a los argumentos que acabo de decir que se pudieran visualizar y demostrar sin ni siquiera tú hablar. Tú sabes también cómo se evita todo esto. si tú no vienes y coloca a un artista como la perversa y después ahí mismo le coloca a una Jailín. Me imagino que la producción lo que quiso fue generar este tipo de morbo. Terminó la perversa, vamos a colocar a Jailín. Si la producción viene, no, pero óyeme algo. Si la producción viene y me coloca a una perversa que tiene un show montado, ya sea a cerrar, pero según tengo entendido que una de las exigencias que tenía Jailín era que quería ser como la última en presentarse y todo eso, si tú me colocas a una perversa iniciando el show o más o menos un poco separada las dos, ya el grado de comparación la gente como que se le pierde porque hay varios artistas en el medio. ¿Tú me entiendes? Pero me colocan a la perversa, rompe la perversa y viene después Jailín, ahí está el punto. Ahí entra también el productor. No, yo como mi pupila es Jailín, espérate, ¿a qué hora va a subir Jailín? No, no, ella tiene que subir antes de a tal hora porque que a qué ladio hizo exigencia y se la cumplieron porque el que no grita no lacta. Sí. Entonces si yo soy de trabajo con Jailín, le digo no, son tantos minutos. Lo de la pantalla, vamos a ensayarlo, lo que vaya atrás. Jailín vuelve a dejarle el espacio a la buena fe, a la suerte. Confió. Ya ella está en grandes ligas. Ella lo que pasó que confió. Eso es un... No, es que... Señores... Cada turno que ella le dan al bate tiene que... Cuando un artista grande va a hacer un evento así, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Qué? Todo el mundo para abajo. Óiganme a mí. Cuando un artista grande sea un festival, sea... Usted lo sabe, mentor, sea un festival, sea un espectáculo de una sola gente, ¿a qué hora sube mi artista? A las 8 y 15. Ok, yo necesito que a las 7 y 50 no haya nadie en esa tarima. ¿Cómo? No, no, no hay, no puede haber nadie. ¿Por qué? Porque mi sonidita lo llevo yo. Sí. Mi production manager organiza todo. Los bailarines son míos. Mi bailarine lo llevo yo. Y el balón es mío. Mi DJ. Mi DJ lo llevo yo. Déjame la cancha limpia que el equipo lo pongo yo. No quiero gente ahí. La pantalla la pongo yo. ¿Qué pasa si ella hace eso? Un estrito. Porque ella hizo una inversión en bailarines, todo eso. Sí, sí. Yo le creo todo lo que ella dijo. Ahora, en esos detalles, donde tú tienes que meter tu malicia de artista y decir, venga, yo tengo mi equipo de trabajo. Sí. Yo tengo 15 gente aquí. Falta esa actitud. No, y ya si algo te sale mal es porque tu equipo lo hizo. Exacto. ¿Me entiendes? Tu equipo lo hizo. Yo creo que esto es una oportunidad para que ella haga su vaina ella sola y me irrompa. Porque ya ha tenido, tuvo otra oportunidad y el tema es la comparación. Yo no hubiese ido si iba a la perversa. Tú dices. Pero venga acá. No, porque ahí se ve egoísta entonces. No, 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 no. Se ve cobalde. No, mi vida, no. Daddy Yankee, cuando iba a dar un malo a un evento, ¿tú sabes lo que decía? Sí, nosotros vamos primero que cualquier otro artista. Tú tienes que cuidarte a ti. Claro. Está bien, pero no es que... No voy. Puedes exigir la presentación adelante o atrás, pero que yo no voy si fulana va. No, no, no es que si ella va, yo no voy. Y me imagino. Ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no te estoy diciendo si ella va, yo te estoy diciendo... Ahí yo no estoy de acuerdo porque ahí se demuestra miedo. La perversa... No, mi amor. Oye, me voy a ver, a miedo sería si tú y yo estamos a un mismo nivel. Ellas están al mismo nivel. No, mi amor, espérate. ¿Cómo que se venda, doctor? La perversa tiene, mi amor, ya mamá tarima. Sí. Ok. Sus bailarines, una coreografía, oye, limpio todo. La tensión mediática de Yailin. Pero te voy a decir algo. Si la perversa no se hubiese presentado ahí, ella no se esfuerza. ¿Cómo así? También, Yailin, no se esfuerza. No, es que ella tiene... Si la perversa no se hubiese presentado, ella no hace el esfuerzo. Si ella va, yo no voy. Pero eso yo no lo voy a expresar. Porque ella fue a competir, fue. No, pero es que ella... Somos mujeres, viejo. Ella tiene mayor compromiso porque de la perversa todo el mundo sabe que le va a ir bien. Claro, pero como dice Neva, somos mujeres, mi amor, y las mujeres estamos en competencia. Dijo ella. No, somos. Porque yo estoy cuarente ahora y estoy maquillado. ¿Significa que yo voy en ese coro y ver que yo somos dos mujeres? Bueno, 809-562-27-T2. Le recapitulo a mi hermano El Mentor 30. Oye. ¿A quién anunciaron primero? ¿De perversa o Yailin? La perversa. Yo soy Yailin. ¿La perversa va? No. Ay, yo no estoy de acuerdo, hermano mío, con usted. O voy y hago un tema y me voy. Un tema. Es que porque otro artista vaya. Yo no voy a dejar de ir y yo estoy seguro de mí. Pero, mi amor, es que esto no es personal. Esto es tú cuidar tu marca. Claro. A bien, conmigo cinco llamadas, ve. Te reitero, esto es un asunto de que... ¿Por qué? Ella no quiere ninguna que la comparen una con la otra. Entonces, si yo no quiero que me comparen, no voy donde esté. No, ella no quiere que la comparen. Ella tiene que dejar de cantar. ¿Cómo quiere? No, y oye una cosa. Ella tiene que quitarse del artista. Entonces, Brea, es que cuando no la comparaban con la perversa, la comparaban con Karol G. Brea. A ella siempre la van a comparar. Pero es que no... Ella no puede comparar con eso de que si fulana está, yo no voy a... Eso es miedo. Pero entonces, aquí, ¿tú sabes a quién hay que felicitar? A la perversa. Pero es miedo. Oye, mira. Aquí, Brea, a quien hay que felicitar a la perversa porque ella aceptó cantar primero y no cerrar. ¿Me entiendes? Y la perversa con la experiencia que tiene y con el show que ella monta. Yo lo que voy a dar la puerta es cerrar es que... Es para mí, oye. La perversa le pone a Avellón si ella no va a decir que no, yo no voy a participar. Mi amor, yo soy la perversa y yo digo, si yo no cierro, no estoy en el show entonces. No. Con la experiencia que yo tengo y la puesta en escena. Es que la perversa lo que está enfocada es en romper. Ah, eso es lo que se tiene que enfocar. Y con ocho meses de embarazo. En romper. Suerte que no está embarazada. Y porque no se puede romper también. Si no está embarazada, todavía... Rompe más. Lo voltea eso ahí. Le fue excelente a ella y le fue muy bien a J1 también. Hello, buenas. Yailin, conmigo la oportunidad y toda la desaprovecha. Buenas tardes. Sí, habla por encima de mí que estoy excitado. Sí. Gracias, gracias, mi querido rector. Señora, mire, definitivamente Yailin pasa a ser, seguirá siendo y es desde ayer y desde siempre. El force de la música más grande que tiene la República Dominicana. Ustedes hablan de una logística, de un comportamiento, de una conexión con el público, de un manejo. Como que ustedes están hablando de Ana Gabriel. Señores, Yailin tiene única y exclusivamente atención de la gente. Pero esa muchacha, comportamiento de artista, no tiene, no nos vamos a hacer los estúpidos, no dejemos de querer pedirle a una mata de guanábana que nos dé uvas verdes sin semillas. Entonces, es increíble que a la altura del juego se siga hablando de lo mal que lo hizo Yailin a lo bien que lo hizo la perversa. La perversa no lo hace bien porque ella quiere romper o desnotar la actuación de otra gente. La perversa lo hace bien porque tiene porque se goza lo que hace. Ella no lo hace tratando de impresionar a nadie. Esa niña, esa niña hay que verla como ella se goza lo que ella hace, se ríe, conecta con el público, habla, canta, como Dios la ha ayudado y ha aprendido a hacerlo porque tiene algo que la otra no tiene. Entonces, rector, con todo el respeto que usted se merece, deja de forzar con la yaya y que la yaya hay que poner una tienda, un chido y una vaina, una vaina de uñas, no sé. Llama siempre. Si la perversa se va a presentar y yo no voy. Pero que ustedes no me entendieron. No, no, Es que yo le estoy dando la razón. Yo estoy diciendo en el sentido de ella. Es que va a demostrar para. Es que no es para porque tú no vas a decir, nadie se va a enterar. Es que tú no tienes que decirlo, simplemente con la acción. Y cuál te está demostrando que para. ¿Y cuál es la acción? Si a mí me están llamando, mira, para que vaya hasta el evento, ah, tengo un compromiso ese día, ya. Punto final. Es que tú no puedes, señores, la atención mediática es de Yailin. Claro. Entonces, yo no me voy a poner donde está una perversa porque cada vez que vamos nos comparan y la otra vez ¿qué pasó? Entonces, no voy. En un evento que ella se presente, aunque sea sola, ella se presenta, ella hace un concierto mañana. Y la van a comer. Sola. Tiene que hacerlo sola. Y la van a comparar hasta con la más doble. Buenas. Ay, no, pero tampoco venga adelante. Mira, tú te estás arriesgando mucho, tú estás metiendo la mano en fuego, te quiero ver hacer eso por la compañera que tuviera al lado tuyo ahí. La pito, lo haré pronto. Mira, tú dices que no, que ella no se puede negar a ningún evento ni a ninguna presentación. No se puede negar porque no todo el mundo le va a dar la oportunidad de ahora en adelante. Segundo, tú sabes cómo Eli de la Cruz llegó a que lo firmaran. ¿Cómo? Fueron a ver a un pelotero que no era él y le estaba jugando y cuando le di en el chance tú sabes lo que hizo, ¿verdad? La rompió. Entonces, ya el link que se ponga la piel y que se está gritando. Pero, pero señores, ¿y qué fue lo que yo dije? Pero espérate, porque están creando narrativas. ¿Qué yo dije del live? Aquí. Que no debió hacerlo, que tenía que tener la cabeza fría y todo eso. Después dijiste, mi amor, que ella lo que tenía es que no presentarse si la perversa se iba a hacer. La única parte que estoy en desacuerdo contigo es en esto. Es verdad, yo también. Pero es que ustedes no están entendiendo la onda. Yo estoy de acuerdo con Brea. Es que yo digo, no, no, en serio, yo digo es que no debió presentarse. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Dónde te la perversa ya presentas? No. ¿Qué viste eso? No, es que tú dices. Ella, yo no, pero... ¿Qué lo eviste? No, es que tú te diste. Pero, mentor, es cuidar tu arte. Yo como productor, es cuidar mi talento. Un ejemplo, ¿qué yo hago? Nerfa es la presentadora de una actividad. Si yo tengo un talento que no va a la par con Nerfa, que yo sé que si la tiro de tú a tú, Nerfa me la va a romper. Yo prefiero decir, mira, ese día yo no puedo porque fulana de tal te enfermó. Pero tú lo explícate mejor que Brea. Ah, voy yo. Pero desde que pase, desde que pase, soy el vocero de Brea. Pero desde que pase dos veces eso, todo el mundo lo va a saber porque aquí se sabe todo. Pero es que tú no vas a dar detalles. Está bien. Y como quiera, aunque ella, un ejemplo, no se presente junto con la perversa, vamos a poner que ella no se presenta nunca junto con la perversa en ningún lado. La van a comparar como quiera. Está bien, pero no es lo mismo tú comparar. No es lo mismo tú compararme a mí en invierno que a la otra en verano. Las condiciones van a ser diferentes. Mira cómo ella se presentó en el concepto de Iadoni, ¿verdad? Muy bacana. Ella llevó a la Mazdor de invitada. ¿Qué dijeron? Que la Mazdor lo hizo mejor que ella. ¿La compararon? Es que la van a comparar siempre. Pero también una cosa, señor. No, pero la gente no va a mentir porque si la Mazdor lo hizo mejor, hay que decirlo. Entonces eso es lo que están diciendo las personas. Pero es que yo te estoy hablando como mamá y eres que tú no me está entendiendo. Tú estás hablando. Es que si tú no eres maña. De cuidarla, de cuidarla. Es que yo te dije a ti, esa, yo, si yo trabajo, si yo fuera ella, yo digo a las 7 y 50 antes de entrar para que esto no pase. ¿Por qué que ustedes no están entendiendo? Está bien, pero está bien. ¿Cómo la ven a ella? Está bien. ¿Cómo la ven a ella? Tú como manager le vas a dejar pasar una oportunidad hacia ella donde ella la necesita más que todo y todo lo que vaya a ir. Perdón. Pero mi amor, ella no estaba pautada para esto. Perdón. Ella la necesita más que todo. ¿Por qué la necesita? Porque ella es la que tiene menos desenvolvimiento en show y en tarima. Ella no se falta más tarima para que se practique más. No es tarima, es ensayo, señor. Entonces usted como manager No es lo mismo ensayo que tener 16.000 gente al frente. El ensayo te hace grande. Claro que sí. Porque si tú no ensayas, no lo vas a hacer bien ahí. Ella ensayó y mira el tollo que es. No, pero un ensayo de la tarde, tres minutos. No importa. Mi hermano. ¿Por qué no se... Ella tenía... ¿Cuándo ella aceptó la invitación? Está bien. ¿Hace qué tiempo? Hace como un mes. ¿Y por qué no se pensó ensayar de ese mes para atrás? Entonces, eso es manejo. Tú me estás dando la razón. Está bien, pero que como manejo es lo que te estoy diciendo. Sí. Aunque tú la trates de cuidar y que no vaya a presentarse donde va otra. Señor. Señor mío. Como quiera. Cambia de tema. Mira, tú tienes razón. Cambia de tema. Que me ha peor. No falta la facultad del Chime todavía. No, no, mi amor. Estamos en esto. Ya, no estamos en Chime. Aquí estamos paralizando. Estamos en Denbaudo.ca. Brea la quiere defender. No, es que no me están entendiendo. Yo te entendí, Brea. Yo te entendí. Voy a pasar las seis, Dios mío. No, bebé. No estoy defendiendo. Estoy diciendo las cosas que debió hacerme. Entonces, tú estás analizando como un fanático. Estoy analizando. Estamos analizando dos puntos de vista. Tú estás analizando como un fanático. Yo te estoy analizando cómo el artista debió de desarrollarse. Yo te hablé de que le faltó a ella ir con su equipo. Cogiste la llamada y no están de acuerdo contigo. Cogiste y comandé quién está de acuerdo contigo. A ver si la gente no te está entendiendo como yo. Porque te están escuchando a lo que tú estás diciendo. Y tú estás hablando también. Distorcionado. Escucha, insisto. No llevó un production manager. Ajá. Si lleva un production manager, ayer no le pasa nada de eso. Si mi abuela no tuviera muerto, tuviera vida. Pero mi hermano, pero estamos... Entonces, ¿qué tú quieres que diga? Lo que le pasó. Estamos analizando porque de eso se trata. Las radios... Claro. De las cosas... Tú estás analizando lo que tú viste. Yo estoy analizando más allá de la curva. ¿Qué es más allá de la curva? Si llevo un production manager, eso no es culpa de Alofoque. No. Eso no es culpa tuya. No. ¡Eso es de ella! Entonces, eso no es una defensa. Eso es una crítica constructiva que yo estoy haciendo a Yailin. Un production manager, usted lo necesita. ¿Para qué? Para que no diga, perdón. Para que no diga, ¡Ay! No me pusieron nada en la pantalla. Mi amor, eres tú que tienes que ponerlo. Bueno, yo como manager no evitaría de que presentarla donde se presente otra aunque tengamos... Le pondría un production manager. Yo no dejo pasar una oportunidad como esa de que por para que la otra va a romperla mía, ¿no? Es que no es para, señor. Es que usted tiene que darse su level porque si cada vez que la comparan, ¡pierde ella! Porque se quita de cantar porque la van a comprar siempre a que no se presenten juntas. Señores, pero dentro de lo que cabe, un ejemplo por lo menos, se vio una artista en escena, ¿ok? Sí, ya. Porque hay que decir... Ella bailó bien. No, 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 oye una cosa. Cuando ella se presentó en el espectáculo del DJ Adoni, ahora, en esas dos semanas, mejoró mucho. Sí. Significa que lo que dice Brea, si tú coges un tiempo para ensayar, ¿me entiendes? Un mes, dos mes, tres mes, cuatro meses, te puedes... Oye, tú puedes salir adelante. Mientras. Aquí hay una situación. La perversa, para el evento de DJ Adoni, ella se llenó la boca en decir, soy la única mujer que se va a presentar. Le metieron a Yailin ahí. Si la perversa había sido otra... ¿Cuándo le prometieron a ella? Espérate, si la perversa había sido otra, ¿qué hace? Se retira y dice, ¡No! Yo no voy porque sé que Yailin es más popular que yo y tiene más arrastre. Pero ella fue y rompió. Y rompió. Pero entonces, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, ella, mi amor, era la única mujer que se iba a presentar también y de un momento a otro metieron a Yailin. Si ella es otra, dice, yo estoy embarazada, me dien unos dolores, no puedo cantar. Pero mi amor, eso fue un favor que le hicieron. La votaron de un programa y le dijeron, ¡Cante! ¡El Juan Juan Juan! Hello, buenas. No, no, yo estoy dolido contigo, bro. Adelante, hermano. Estoy dolido contigo. ¿Por qué? ¿Cómo que no le dan oportunidad? Un segundito, ¿en qué partido yo dije que no le dan oportunidad? Señor Mentor, ¿en qué partido? Pero déjelo hablar. No, ¿por qué? Pero que estamos por otro lado, yo no he dicho eso, caballero. Pito, Pito, tú no tienes la razón ni verás tampoco. No la tienen. ¿En qué parte, señor? Señor, un espacio así, 10.000 personas, quizás había 5.000 tinchiviricas, 6.000 tinchiviricas, esperando un mejor show de su artista. Ella es lo que tiene que prepararse. Una pregunta, ¿eso no fue lo que yo dije? Sí. Gracias por tu llamado. 809-562. hay que respetarlo. Calles, hace eso. Hello, buenas. Hello. Buenas. Sácalo de la... Ah, hola. Mamiquín. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me comuniqué. Dios mío. Prea, tú tienes la razón. Y aquí voy a explicar todo bien. Mentor, tú me dispensas, pero no tienes la razón. Siempre estoy de acuerdo contigo, menos hoy. Escúchame algo. Escúchame algo. El artista que se respeta y que respeta a sus fans se prepara, tenga o no tenga shows. Tenga o no tenga su agenda como se dice conservar. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque se está preparando para ser mejor cada día. Sí, es inevitable que la comparen. ¿Por qué? Porque se sabe que la mujer no se prepara, porque se sabe que es de las que siquiera se incorpora. en las paradas de Dominicana en Estados Unidos. Ella era eso, pararse a mover el cuerpo y ya, o sea, no tenía como que no se le ve esa preparación, ese estoy ensayando, eso me estoy preparando, estoy preocupada por mejorar. Y eso fue noticada, lamentablemente, también lo sabe. Y mucha gente de la que la sigue, también la sigue porque la critica, porque también la compara con esas personas que sí se le ve la preparación. Si yo fuese, aquí hablo por el director, si yo fuese el manager de esa muchacha, yo me preocuparía, no pueda ponerle 700, 700 chocos, porque tú sabes dónde ella se foguea, en la preparación, cuando le ponen un coreógrafo y la retan a ser cada vez mejor. Y cuando ella esté lista, cuando ella se prepare, y él mismo hasta haciendo un live o lo que sea, dice, mira aquí, esta es Jailín, es así que ella está ahora. Entonces la gente se va a interesar por la realidad y por el artista, no por los shows, no por las controversias, no por los líos, porque ahora mismo hay que ir en el arrastre que tiene y no por lo buen artista que es. Dios mío, qué llamada. Qué llamada. Llama siempre. 809-562-2732. Y creo, mi vida, que con esta situación del en vivo que ella hizo, otro productor, otro dueño de un evento, no la va a llamar. Ella te le judica más. Lo que pasa es que ella tiene, si ella dura cuatro meses fuera, ella dura cuatro meses fuera. Que se mude del país. Cuatro meses fuera y se está preparando, va a tener break. Vendrán miles de venues, de eventos donde ella es potable. Es una oportunidad, pero es la única que le va a pasar. Ella está a ver la de Adoni, el Alfa tiene otro concierto. La mega vive haciendo un concierto todos los días. ¿Tú crees que ella no? Entonces, lo que te digo es que es un proceso que ella puede agotar de preparación, de alineación. Y balanceo. Tú sabes qué le ha faltado a ella, yo creo, hace mucha discoteca aquí. Hello. Lo que pasa es que ella ha crecido demasiado. Exacto. Hello, buenas. Brea. Sí. Saludos. Yo te entiendo perfectamente y también he pensado lo mismo. Lo que pasa es que cada artista tiene un contrario. Ejemplo, el Alfa era el mayor. O sea, ella prácticamente el contrario de ella es la perversa. Si a ella va a un evento y sabe que el fuerte de la perversa es la tarima y yo tengo de ventaja, realmente entiendo yo tratar de debatir eso. Ahora, si vamos a YouTube, ¿quién coge una canción más rápido, View? Ahí ella puede frontear porque ya, o sea, las canciones de ella cogen más View que la perversa rápidamente. Esa vez, cuál es su debilidad. Entonces, entiendo eso lo que tú dices, el manejo tiene que saber, o sea, la gente que la maneja sabe qué le conviene a ella en ese momento. Si tú me dices ahora mismo, mira, yo soy de San Cristóbal Lavapi, y tú me dices, mira, tenemos un pleito casado ahora mismo en Lomina con el mentor. ¿Tú sabes qué te voy a decir? No, yo no voy porque ese no es mi terreno. Entonces, aplíquenlo a ella dos. A Jailín y a la perversa. ¿Habla ahora, mentor? No, yo no estoy de acuerdo. No, que hable, que hable. Es lo de la presentación. Yo lo que difiero es que en eso, yo como manejador de cualquier artista, mi hermano, yo no voy a desaprovechar una oportunidad como esa. de un evento tan grande, tan grande, con tanta gente, desaprovechó una oportunidad y que por para, porque para que está demostrando como quiera que sea. Ella lo que tiene que hacer es esperar que la perversa dé a luz y aprovecha el tiempo que ella te ha contado y se presenta a todo. Ahí yo estoy de acuerdo con prepararse. Es un riego, es un riego. No, riego va a estar la perversa. Ah, por 40 días. Hola. Sí, buenas. Hola. Puedes insultar si quieres. Ah, Nilf. No, yo no tengo que insultar. Tengo muchos puntos en este caso. Porque el primero es que la, la Yailin, yo entiendo que no tiene experiencia. Para toda la vida se necesita experiencia para que cuando te salga cualquier obstáculo tú sepas cómo, cómo enfrentarlo. Qué llamada. Es lo primero. Sí. Segundo, lo peor de la noche fue el live de Yailin. ¿Por qué? Porque independientemente, lo primero que yo entiendo es que Santiago no va a arruinar su propio evento. Dicaron que me dañaron, dañaron el audio. Cómo yo voy a dañar lo mismo que yo he estado meses y meses preparando. Eso no tiene lógica, digo yo. Brillante. Digo yo, estoy buscando como excusas, ¿verdad? Entonces, ella no debió de salir a hacer ese live. ¿Por qué? Porque ella es la única que quedó mal. Ella debió de hablar con Santiago, mira esto, esto, esto y esto. Ponerle puntos claros, también ella dice que ellos no le pagaron nada. Antes de invitarla al concierto o en el momento que ellos quedaron en un pacto, le dijeron, ah, mira, te vamos a pagar el vestuario, pero no te vamos a pagar los bailarines ni nada. Entonces, ya tú sabes si te conviene y tú lo coges o si no. Tú no puedes venir a cabeza a gente porque las cosas no te salieron como tú quisiste. Qué llamada. Yo creo, brillante la llamada. Pero ella me escuchó a mí porque eso fue lo que yo dije. Tú dijiste eso. Claro, pero yo estaba aquí. Ella me escuchó. Copiadora. Brillante, señores, los oyentes, el programa debería de hacerlo el público más que nosotros porque son brillantes. Son brillantes. Mira, te voy a poner un ejemplo vivo. Mi amor, ya. Te voy a poner un ejemplo vivo. Felicidad de Yailin, hombre. La universidad de la calle. La universidad de Yailin. La bacana, así será. Dios mío. Mira, es un buen nombre. La universidad. La Uya. La Uya. La universidad de Yailin por la vallana. Sí, imagínate. No sabe ella bailar con ti papá para dar clases. Por vallana. Sí. La vallana. Y me hay andado. ¿Ella dijo eso? Oye. Cuando le entregan el reconocimiento. Ustedes le hicieron... No me hagan hablar. Que fue en banda, Que fuiste tú, mi amor, que la llevaste para una entrevista en un lugar fabuloso, espectacular, todo. Boletín. Bajo con el boletín, la bacana. Tuviste el vestidito que tenía como... Dios mío. Tú te atreves, Yailin. Yailin. Y tú no dijiste que tú... Yo me la llevo a ella y me mató al doblebo. No, no, déjame al doblebo, a mi amor. Ah, 105.7. Yo tengo la segunda. En vez de ver, aquí acaba. Es un hombre. La bacana. 105.7. Piri, perdón. Hola, Piri. Jeje. ¿no? No, No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.